Si huele a caña, tabaco y urea, usted está en Cali, ay mire vea Mi Cali se está dando para su pieza más popular Con caña dulce, el melado, y el pelado, baila hasta amanecer A la corrida de todos y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar Ahorita mire vea, en Cali para que vea Ahorita mire vea, pose la pelia para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando Ahorita mire vea, pose la pelia para que vea Ahorita mire vea, pose la pelia para que vea Ahorita mire vea, pose la pelia para que vea